Por muchos años estuve conociendo varios pueblos del estado de Michoacán. Conociendo sus tradiciones, su cultura y gastronomía y admirando sus bellos paisajes. Como muchos lugares que he visitado me contaron muchas historias y leyendas. Hoy quiero contarles amigos la historia de un bandolero de nombre José Inés Chávez García. La historia de este personaje es bastante controversial. No estamos hablando de un bandolero cualquiera, sino del hombre que se conoció como el más despiadado y sanguinario de la época revolucionaria. Este personaje invadió y asaltó la mayor parte de pueblos de Michoacán desde 1915 hasta 1918. Y no solo atacó pueblos de Michoacán, también cometió muchas fechorías en otros estados como Jalisco y Guanajuato. Dos casos que resaltan en su historia como bandolero son los ataques que realizó en Pénjamo y Degollado. La primera vez que oí hablar de Inés Chávez García fue en una visita que hice a Degollado en la región de los Altos de Jalisco. Dentro de la parroquia encontré placas, fotos y letreros que indicaban que en ese lugar se encontraban los restos de las jovencitas que fueron víctimas del bandolero y su ejército de salvajes. Cuando oí la primera historia de Chávez García, realmente quedé intrigado. Leí libros, revistas, investigué en la red, encontré mucha información en el archivo histórico. Viajé a varios pueblos que fueron devastados por el bandido para investigar más. Este video solo será un pequeño resumen de lo ocurrido en la época de la revolución. La historia comienza así. El general José Inés Chávez García fue un militar y bandido mexicano que participó en la Revolución Mexicana. Se le conoció como el Atila de Michoacán o el Atila del Bajío. Debido a su baja extracción social, sus orígenes son difíciles de localizar. Se sabe que nació en el Rancho Godino, en el municipio de Sixto Verduzcos, Michoacán. Un 19 de abril de 1889, hijo de Anacleto García y de Bartola Chávez. En su juventud participaba en misas y era monaguillo. Rezaba muy bien los rosarios y portaba el estandarte del Sagrado Corazón. Vecinos del Godino, Villalonjín y Purándiro indican que se echó a perder cuando anduvo con Joaquín Amaro. En 1913 participó en la rebelión contra Victoriano Huerta y peleó en la toma de Páscuaro en 1914. Algunas versiones indican que fue soldado de leva en el Porfiriato y así combatió a Santana Rodríguez Palafox en Veracruz, México. Aunque otras indican que abandonó su lugar de origen para mudarse a Zacapo, Michoacán, a buscar empleo e ingresó al cuerpo de rurales maderistas. Se unió al rebelde Joaquín Amaro con quien estaría ligado. Este más tarde le daría una lista a Inés de los pueblos que debe castigar con ejecuciones, robos y violaciones y una lista de personas adineradas a las cuales debe amenazar y secuestrar para que le entreguen todas las riquezas. Luego que Amaro se hiciera carrancista lo dejó, pues decía que estos le caían gordos y mejor formaría su propio grupo. Pero Chávez y su jefe Anastasio Pantoja fueron capturados cerca de Morelia. A Chávez se le perdona la vida y a Pantoja es enviado al cuartel carrancista de Romita, Guanajuato, donde se le fusila inmediatamente. Esto provocaría un odio en Inés y jura vengar a Pantoja persiguiendo a los carrancistas en una forma implacable y cruel. Tanto que simplemente con oír que se pronunciaba el apellido de Carranza se le llenaba de furia y era cuando cometía los más horrendos crímenes. Posteriormente se levantó en armas como villista sin serlo, pues el villismo nunca lo reconoció. Pero este hecho le sirvió para ganar simpatía en la región y recluta a grandes grupos de campesinos de 1915 a 1918. Operó en la Bajeña de Michoacán y en los límites con Jalisco y Guanajuato. Sus procedimientos eran de guerrillero y de bandido. Sus mayores éxitos los alcanzó en 1917. Para 1915 la gavilla de Chávez era implacable. A su mando llegó a tener a miles de guerrilleros y bandidos. Después de pelear en la batalla de Celaya al lado de Pancho Villa, donde fueron derrotados y obligados a replegarse en Salamanca, Chávez García ya no se integraría a los villistas. Sin ningún ideal revolucionario más que el de robar, saquear y violar, atacó la piedad en 1916 y después tomó paracho, Tacámbaro, Numarán, incendió Monteleón un rancho de Yurécuaro, asaltó de Goyado, Tangancícuaro, Santiago Tagamandapio, Zaguayo, Moroleón, Santanamaya, Cuitseo, Zamora, Apatzingán, Jiquilpan, Cotija, Páscuaro. Incluso en 1918 llegó a amenazar Morelia, donde haría explotar una planta industrial. A estos pueblos habría que sumarle los saqueos a Yuriria, Pénjamo, Puroándiro, Tacámbaro, Santa Clara del Cobre, San José de Gracia, Jacona, Jaral del Progreso, Ayo el Chico, La Barca y Taretán. Saqueó innumerables haciendas, como las de Ureangato, Guaracha, Villachuato, Ario de Rosales, Curimeo y Zacapo. Asaltó trenes, robó cargamentos a comerciantes y arrieros, a muchos ricos los despojó de varias diligencias y cargas de alto valor. Es cuando se convierte en el terror que azotaría la zona de Michoacán. Encabeza una banda de forajidos, hombres perversos, ladrones y asesinos. A quien se les permite cometan miles de atropellos. Pasa como un huracán, desolando todo lo que encuentra a su paso. Profanador de honras, asesinan a todo aquel que se les interponga en su cruel sendero. Incendia pueblos, cautiva ricos y los encierra en cuevas espantosas. Se ufanan de que ni el pasto del camino salía por donde ellos pasaban. Pero hubo un pueblo que siempre respetó y ese era Purépero. Ahí siempre lo recibían con grandes banquetes y le hacían fiestas. Quizás sería por el miedo a lo que se decía de él y a lo que era capaz. Aunque otra versión oral dice que ahí vivían varios familiares y amigos. Por eso dio la orden a sus hombres que respetaran el lugar con las amenazas de ser fusilado a quien se propasara con algún habitante. Más adelante del video les contaré sobre sus tesoros y escondites. Pues aquí, muy cerca dicen que fueron escondidos. A sus hombres se les permitió saciar sus más bajos instintos. Pues a cada pueblo que llegaban se originaba una cruel cacería de mujeres. Sin respetar a nadie, muchas fueron raptadas por días, semanas y hasta meses. Un testimonio contaría así. Mi tía abuela tenía 13 años de edad. Inés Chávez la raptó. Se la llevó a Zamora y ahí la tuvo por más de un año. La embarazó, pero al tiempo el niño no se logró. Mi tía abuela murió de 91 años a pocos familiares. Les tuvo la confianza para hablar de ese suceso. Era algo muy fuerte para ella. El ejército de Chávez García fue temido en las regiones de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. Por las carnicerías de las que eran autores. Además de su total falta de misericordia por mujeres y niños, entre 1915 y 1918, Inés Chávez dejó en cenizas los poblados de Apatzingán, Paracho, Cotija y Degoyado, dándose a conocer como el Atila de Michoacán, al mando de su ejército conocido como los Leopardos Pintados, que a su paso dejaban una ola de violencia y destrucción, incendiando los pueblos que se le resistieran y asesinando o torturando a aquellos que no estuvieran de acuerdo con ellos, entre algunos de sus compañeros se encontraban a Rafael Nares el Manco, Jesús Cepeda el Tejón, Luis Gutiérrez el Chivo Encantado y Jesús Intora. Este grupo fue uno de los grandes problemas que tenía el constitucionalismo de Venustiano Carranza para restablecer el orden en la región de Michoacán. Para 1917, Chávez García dominaba grandes regiones del estado de Michoacán, hasta se proclamó gobernador del estado. Sus ataques se hicieron más fieros, pues también se dedicaba a asaltar haciendas. Cuando viajé por Michoacán, la primera vez que oí de la existencia de Chávez, yo había viajado a Degollado, Jalisco, entrando por la piedad. Me contaron la primera historia de Inés Chávez. Cualquiera hubiera quedado horrorizado y asqueado al oír la forma en que operaban estos bandoleros. A cualquier pueblo que llegaban, anunciaban con gran anticipación que si no se les daba cierta cantidad de dinero, comenzarían a incendiar o a destruir dicho pueblo. Así fue el caso de Degollado. El ataque vino del rumbo de la barca. La mañana del 24 de diciembre de 1917, Chávez y sus bandoleros se disponían a atacar el pueblo jalisciense. Después de no haber recibido el dinero que pedían a la población, pues pretendían que se les entregaran 10 mil pesos de la época. Aparte, Chávez García pretendía vengarse del cacique del pueblo por una vieja rencilla. Como los lugareños no contaban con el dinero requerido, los bandoleros comenzaron a saquearlo e incendiarlo. Durante el tiroteo, varios hombres cayeron desde las azoteas. Algunos bandidos recibieron balas en la cabeza y yacían tendidos en el empedrado. Un joven que hizo resistencia, lo bañaron con petróleo y le prendieron fuego. El muchacho desesperado gritaba y corría por el dolor de las llamas. Y a modo de burla y riendo a carcajadas, lo torearon como si de un torito de juegos artificiales se tratara. Hasta que ya no aguantó y cayó al piso con una muerte espantosa y se fue consumiendo. Otro testimonio me contó así. Eran unos verdaderos hijos del diablo. A mi abuelo lo colgaron de un fresno que se encontraba frente a la iglesia. Fueron tanto los hombres colgados y asesinados que dicen que poco después el árbol se secó de la tristeza. El ataque a degollado fue brutal. A los hombres los colgaron y a las mujeres se las fueron pasando una a una por todos los hombres de la gavilla quitándole su honra. Al jefe Chávez siempre le eran reservadas mujercitas que apenas alcanzaban la pubertad. A una joven hermosa que había sido reina de las fiestas patrias, Inés Chávez quiera reservársela. Esta le pide una tregua y quiere brindar con él. Mas su intención era matar al furajido y le arroja una botella en la cara. El otro enfurecido la mandó atar de su trenza a la cola de un caballo bruto. Al correr el animal fue destrozando su cuerpo por el empedrado de la calle. Algunas jovencitas prefirieron arrojarse a las llamas y morir calcinadas antes que los pandoleros les quitaran su honra. Cuando visité degollado me contaron la historia de las jovencitas Coleta Meléndez, Josefina Parra y Carmen Navarro. Eran los nombres que figuraban en una placa junto a la parroquia. A más de 100 años del ataque, el pueblo las recuerda como mártires del día más terrible de la historia de degollado. Después de estar en degollado, tiempo después viajé a otros lugares que al igual fueron invadidos por el bandido. En Tancítaro me contaron que por un favor del señor de la misericordia el bandido se regresó sin atacar cuando ya se hallaba penetrando en la primer calle. Y a pesar que unos rancheros de Surumutaro de la defensa rural le hicieron unas descargas con sus 30-30s. Esto pudo haber sido suficiente para que Chávez García se hubiera puesto furioso pues nunca perdonó a los habitantes de un pueblo que le disparaban balazos. Otro relato contaría así. Chávez García llegó a Churincio. Apresó al cura del lugar y le exigió 20 mil pesos o lo ahorcaba. El religioso se quejó. General, le juro que no tengo dinero. Chávez se dirigió a unas mujeres que asustadas veían la escena. Viejas chismosas, si quieren ver con vida a su cura tráiganme 20 mil pesos. Acto seguido, ordenó atar al cura con las manos a la espalda y pusieron una soga al cuello para impresionar a las mujeres. En eso, llegaron cuatro de sus hombres gritando que el enemigo se acercaba. Con el alboroto, el caballo se asustó y corrió jalando la cuerda y el infeliz cura quedó colgado con la lengua de fuera. Chávez furioso sacó su arma y le disparó al bandido que cuidaba del caballo. ¡Estúpido! Ya no podremos sacarle su lana al cura. Vámonos antes de que lleguen los federales. Cuando llegaron los chavistas a la hacienda La Noria, los habitantes les ofrecieron un banquete para evitar que les hicieran daño. Chávez, después de beber bastante, agarró a Rosita, una chica del lugar, y trató de forzarla. Ella intenta correr, pero el bandido la detiene jalándola de la trenza. Empezó a besarla. La muchacha se defendió rascuñándole la cara. Chávez, al verse con la cara ensangrentada, sacó su pistola y le quitó la vida. Luego, con toda calma, ordena que ahí mismo la enterraran. En el año 2010, llegué por primera vez a Paracho, Michoacán. Me contarían más historias sobre el bandido Chávez García. Cuando Paracho fue quemada hace ya mucho tiempo, fue en agosto de 1917. Cuando el bandolero amenazó con tomar Paracho, ya había venido una vez causando destrucción, dolor y vergüenza. Pero nadie imaginaría que eso no había sido nada, comparado a lo que después pasaría. El presidente organizó a la gente para preparar la defensa. Y un curita bastante joven aconsejaba que mejor buscaran refugio porque eran muy pocos los recursos para hacer frente a tan numeroso ejército de rebeldes. Con pocas armas, los hombres de Paracho parapetaban en la torre de la iglesia y en las osoteas del curato. Una madrugada en que la niebla cubría el poblado. Se empezaron a oír ruidos de la caballada. La gente se alertó, pero ya era demasiado tarde. Chávez y su gente habían rodeado el pueblo y estaban listos para tomarlo. Mujeres y niños corrían desesperados y asustados al curato. Un nervioso lugareño disparó desde la torre de la parroquia y pareciera que era la señal requerida. Los bandidos entraron a matacaballo por todas las calles. La defensa no sirvió de nada. Fueron aniquilados rápidamente. Entonces comenzó el saqueo, la destrucción y el incendio. Mujeres casadas y solteras cayeron en las garras de los infernales hombres desquiciados que hicieron con ellas lo que quisieron. El curato tenía dos entradas, una que salía a la calle del camino de Uruapan y otra trasera. Por la puerta trasera entraron los chavistas disparando a todo lo que se moviera. El joven sacerdote salió a encararse con Inés Chávez. Mire mi general, yo aconsejé a la gente que no le hicieran frente porque no teníamos armas y ustedes son muchos y bien armados. Pues déjeme decirle curita que de norte a sur no va a quedar ni una sola casa en pie. Eso en castigo que nos estuvieron disparando desde la torre de la iglesia. Mire que bonitas se ven las llamas, vea como el humo y el olor a quemado cubren todo. Nomás porque me cayó bien le doy chanza que se escape. Mire don Inés, insistió el sacerdote, estas mujeres y niños están aquí confiando en que yo los proteja. Déjeme salir del pueblo con ellos. Ja, 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 rió a carcajadas el bandido. A poco con esas enaguas nos va a asustar, ¿cómo las va a proteger? Bueno, pues pa' que vea que estoy de buenas le dejaré que se vaya con su gente. Salga, pero no respondo de mis muchachos. Si les atrapan ya tienen como un mes en el cerro no han probado nadita de mujer. El sacerdote como pudo fue sacando a las histéricas mujeres y a los llorosos y aturdidos niños. La procesión salió por el camino, aunque los malhechores estrujaban y se llevaban a las mujeres que querían, ante la impotencia del sacerdote que nada podía hacer para salvarlas. Lo peor era que después de ser usadas los revolucionarios de Chávez acababan con sus vidas sin importar súplicas de nada. Ya muy a lo lejos al sacerdote y el pequeño grupo reducido que se pudo salvar veían todo paracho que se incendiaba envuelto en un aire de gritos y sollozos que ya nada valdrían. Chávez había cometido otra de sus infames y grandes tropelías destruyendo por completo un pueblo sólo para sentirse más grande más poderoso y más fuerte. Cuando los sobrevivientes pudieron regresar anduvieron buscando entre los escombros lo rescatable ni siquiera el sagrario y el cáliz de la parroquia se salvaron fueron ocultados bajo un excusado y con el calor del incendio se fundieron encontrando sólo una lámina de oro. Las tristes historias contadas en Cotija Michoacán sobre el asalto de Chávez García realmente podrían ser libretos de cualquier película de terror. La población de Cotija y sus alrededores vivían en un constante miedo e incertidumbre. Toda la región estaba infestada por gavillas que se amparaban bajo cualquier bandera partidista el villismo o el zapatismo pero los más no eran más que bandoleros que medraban y asesinaban sin piedad. Cotija era presa codiciada por los falsinerosos porque tenía fama de que en ella había mucho oro y alhajas ya que los emprendedores cotijenses ahorrativos y comerciantes que expedicionaban hasta lugares lejanos como eran México, Campeche, Tabasco y Guatemala volvían con el fruto de su trabajo y parte de él lo convertían en joyas y regalos para sus familiares la joyería y sus comercios se habían desarrollado considerablemente en la población la mañana del 20 de marzo de 1918 transcurrió más o menos tranquila parecía ser como un día cualquiera pero había llegado el día más fatídico de la historia de Cotija fue por el mediodía cuando cundió la alarma los chavistas estaban rodeando el pueblo la noticia fue electrizante corrió como reguero de pólvora efectivamente desplazándose una columna iba por el costado norte y otra por el cerrito calabazo para cerrar como pinzas la salida a Quitupan las fuerzas eran numerosas como si de hormigas habláramos los grandes grupos marchaban sin prisa los jinetes con sus rifles y sus sombreros de palma son vistos desde las azoteas y a la vista de los soldados que se preparan para el ataque desde la torre de la parroquia ahí estaban los hombres de Chávez García listos para lanzarse sobre el opulento botín y dispuestos a saciar sus instintos y su ferocidad las hordas de salvajes se arrojaron sobre el pueblo arrasando robando y destruyéndolo todo abusando de mujeres y matando como furias infernales se escucharon durante horas el sonar de nutridas descargas la guarnición que defendía Cotija desde la torre se componía de 45 soldados los cuales no pudieron hacer nada ante una banda de asaltantes que superaba los mil hombres más de 70 casas de las mejores en la población fueron incendiadas y a punto de desplomarse sus techos y paredes los portales de la plaza sufrieron fuertes daños y yacían casi destruidos muchas otras construcciones se encontraban con las puertas abiertas o rotas y a través de ellas se veían muebles en desorden y algunas sin vigilancia a merced de las circunstancias muchos hombres fueron golpeados y torturados se les exigía que se les entregaran ciertas cantidades de dinero otros muchos se les amenazaba con quemar sus propiedades con su familia dentro algunos hombres fueron colgados de los árboles para provocar pánico entre los rehenes los que estaban mejor vestidos se les obligó a desnudarse y sus ropas fueron intercambiadas por harapos y zapatos rotos luego obligados a vestirse con ellos una vez hecho el intercambio se les ordenaba hacer las más humillantes payasadas como por ejemplo limpiarles las botas a los bandoleros con la lengua o bajarse los pantalones para recibir una patada pero esto no sería lo peor que vendría los pobladores de Cotija fueron víctimas de muchas más terribles y peores bajezas hicieron con las mujeres lo que ellos quisieron robándoles la honra frente a sus familiares que impotentes no podían defenderlas Chávez García se hizo tan despiadado que secuestró una banda de música que llevaba consigo ordenando que tocaran ininterrumpidamente toda la noche mientras se complacía al onerón viendo que el pueblo se consumía por las llamas que habían provocado hartados de tantas fechorías y ante el rumor de que de Jquilpan venían los federales bien armados deciden optar por la retirada ya era la madrugada del 21 a los señores que tenían presos los amarraron de las manos y con intenciones de llevarlo consigo como rehenes son obligados a caminar descalzos o con zapatos rotos que no eran de su medida Inés ordena que los músicos fueran liberados como pago de su trabajo pero la orden fue malentendida liberan también a los rehenes más adelante al percatarse del error ya era demasiado tarde los hombres que tanto habían sufrido ya habían cogido ventaja y era muy difícil volverlos a capturar en el año 2008 en una taquería del centro de Apatzingán llamada taquería el infierno yo sudaba a chorros nunca había visitado un pueblo donde hiciera tanto calor de pregunta de pregunta me contaron sobre la llegada del bandido a la región la historia comenzaría así a mediados de 1917 irrumpe a la ciudad de Apatzingán las hordas de bandidos de Chávez García un día antes ya se sabía sobre la llegada del terrible sujeto muchos padres de familia huyeron a los ranchos cercanos con sus hijas jovencitas y niñas ya que era el principal bocado de los desquiciados muchos huyeron hacia Acahuato el Atuto las Patacuas y a la Hacienda La Concha también hacia los cerros de San Antonio de la Labor los habitantes me contaron muchas historias parecidas a las ocurridas en Cotija y otros pueblos Chávez y los suyos se acuartelan en el antiguo casco de la Hacienda de Palmira toman prisioneros a varios hombres también por la fuerza llevan a unos chiquillos quienes les dicen donde hay pastura y maíz para sus caballos principalmente Zacate lo toman con mucha violencia al oscurecer da rienda suelta a sus secuaces que vienen sedientos de mujeres ordena que agarren principalmente a jovencitas de 13 a 15 años de edad se vieron escenas redesgarradoras las niñas son arrebatadas de los brazos de sus padres y llevadas a su cubículo de Palmira en cuyo patio y corredores son usadas por la fuerza bruta y pasadas unos a otros hubo un momento que un grupo de bandidos llega a la presencia de Chávez con unas 10 niñas al verlas el bandido como poseído restregándose las manos escoge a 3 y les dice que hagan con las otras lo que quieran dos días después vino lo peor frente a farmacia nacional a media calle forman hileras de 30 hombres bien armados viendo hacia la plaza Chávez ordena matar a cuchillo a un grupo de hombres que según él para no gastar balas y para que no sufran tanto simultáneamente a estos hechos se efectuaron otros en la plaza en la histórica y gigantesca higuera que estaba frente a la casa de la constitución en una de las ramas fueron horcados muchos ciudadanos de Apatzingán en un asalto a un tren que iba de Morelia a Guadalajara Chávez secuestra una banda de músicos estos lo acompañarían en muchos de los saqueos y ataques a varios pueblos mientras atacaba un lugar exigía que tocaran una larga lista de melodías y al compás de la música el fuego y la destrucción pedía que se les diera de comer se le preparaba una mesa improvisada y bebiendo y comiendo tranquilamente pedía música de Mozart a veces la delita y tarareando las canciones como si de un concierto se tratara mientras sus hordas de salvajes cometían sus fechorías se sentía el amo y señor del mundo otra vez el mismo Chávez llegó como siempre de improviso a la hacienda de Lombardía no dando tiempo a los empleados de pelar gallo expresión usada siempre que se acercaba a una partida de revoltosos venía Chávez del rumbo de Zacapu donde había recibido un fuerte golpe por las fuerzas del gobierno y por lo tanto se encontraba de mal humor como amo y señor ocupó la hacienda con todas sus dependencias teniendo los empleados que dormir en el suelo o en los asoleaderos los 2.000 caballos que traía de remuda los mandó a pastar en las siembras de arroz más cercanas al casco causando con esto un grave perjuicio mandó reunir toda la caballada de la hacienda y se apoderó de los mejores como 150 caballos dejando en cambio toda la recua que traía de animales inservibles durante seis días estuvo Chávez hospedado en Lombardía esta vez respetaron a las mujeres pero hicieron durante ese tiempo una gran fiesta donde los músicos secuestrados del tren hacia Guadalajara tuvieron que tocar un gran repertorio de muchas horas durante todo el día y toda la noche sin dejar de tocar el bandido recostado en su aposento con las botas y calcetines quitados y en medio de un olor insoportable por el sudor que despedía tenía que ser atendido como el mismo rey exigió que se le entregara todo el dinero que había en caja toda la cerveza y el vino no conforme toda la ropa que había en la tienda para vestir a sus chusmas y obligó al administrador que mandara traer de Uruapan 200 piezas de manta pero al regreso los encomendados son asaltados por otro grupo de bandidos llegan a Lombardía con las manos vacías Chávez enfurecido ordena nuevamente que se le cumpla su encargo y amenaza que de no ser cumplido mandaría fusilar a todo el personal que laboraba en la hacienda afortunadamente los mandaderos esta vez toman sus precauciones y regresan sanos y salvos desde Uruapan con las 200 piezas de manta calmando así a la ira del bandido pero la hacienda de Lombardía no era el único lugar donde tomaban sus vacaciones los revolucionarios de Chávez García días después se encontraba un peón de la hacienda de Nueva Italia trabajando en el campo cuando regresó a la casona se encontró con que ahí estaba hospedado a sus anchas nada más y nada menos que el mismísimo José Inés Chávez pero este se encontraba enojado le reclamaba que nadie estaba para atenderlo que todos se habían ido a esconder cuando supieron de su llegada no soy yo ningún bandido para que huyan de mí soy el primer revolucionario de la república llegaba tranquilo y hambriento a la hacienda el pobre de Don Pancho el peón mencionado cuando miró que había mucha gente armada quiso retroceder pero ya era demasiado tarde los bandoleros lo llevaron ante el jefe con que corrieron todos tus compañeros ya te dije que no soy ningún bandido ¿por qué corren de mí? astutamente Don Pancho le respondió seguramente no sabían que se trataba de usted mi general Chávez yo no corrí aquí me tiene a sus órdenes ¿sí? ¿eh? prepara pues la mesa que traigo hambre pronto se puso de buen humor el bandido al ver la mesa ya bien surtida con grandes comidas empezó a contar sus aventuras como el gran revolucionario que era hasta contaba que sería gobernador de Michoacán en eso se abre la puerta y entra uno de sus oficiales mi general aquí le traigo a este individuo que se encontraba componiendo este Winchester ¿de quién es ese rifle? le preguntó Chávez es de un señor que vive junto al río y como soy herrero me lo trajo a componer mi general ¿sí? de seguro de esos que en la mañana cuando llegamos me dispararon tiros a ver oficial lléveselo y cuélguelo del árbol que está frente a la hacienda el hombre asustado juraba que no tenía nada que ver que era viudo con siete hijos pequeños intervino Don Pancho asegurando que era verdad lo que decía que era un hombre pacífico y trabajador y que respondía por él aparentemente quedó convencido Chávez en voz baja que no oyera Don Pancho le dijo algo a su oficial una hora después se encaminó por los corredores de la hacienda platicando con el peón y cuando llegaron al saguán le dijo mira dónde está tu protegido así no tendrás que responder por él Don Pancho horrorizado vio al pobre herrero colgado pendiente del árbol aún pataleando en las ansias de la muerte casi perdió el conocimiento por la impresión recibida y estuvo malo por varios días esa era la justicia que impartían estos bandoleros que parecía complacerse en el asesinato de gente buena honrada y trabajadora que ningún mal habían hecho a nadie en Villamorelos me contaron que los habitantes presentaron ante Chávez García su rendición pidieron que se llevaran todo lo de valor pero que se les respetaran sus familias a lo que los bandidos no acceden frente a sus familiares las mujeres fueron abusadas una jovencita de 13 años es arrebetada por Chávez de los brazos de su madre esta reclama al bandido diciendo que apenas es una niña a lo que este le responde niña ahora lo vamos a ver y jalándola del brazo se la lleva hacia el monte vivir en Michoacán en la época de la revolución debió de ser terrorífico toda la región estaba llena de revolucionarios y bandidos si por la noche se oían venir los caballos de las hordas de Chávez García se enchinaba la piel y las personas quedaban paralizadas por el miedo y el terror Chávez había invadido y saqueado todos los pueblos de Michoacán se salvaron muy pocos con el conflicto de la revolución mexicana el país estaba convertido en una guerra civil Venustiano Carranza era presidente de la república y siempre minimizó el problema que acontecía en Michoacán con el rebelde revolucionario bandido José Inés Chávez García aunque por pedimento del gobernador Pascual Ortiz Rubio designó a varios generales para la contienda siempre fueron estos un total fracaso Chávez García era invencible parecía que lo ayudaban las mismas fuerzas del mal una gran lista de generales con numerosas tropas de soldados fueron derrotados por el bandido en noviembre de 1917 Chávez atacó la ciudad de Zamora la saqueó salvajemente para después enfrentar las fuerzas federales del general Melitón Albañez entre la piedad de Yurécuaro en uno de los combates más sangrientos de la campaña para acabar con el chavismo Albañez fue derrotado a tal grado que de mil hombres solo quedaron 60 no fue su única derrota a principios de ese mismo año Chávez invadió Zaguayo abandonada por sus habitantes por orden del general Carrancista un mes después tomó Pascuaro para después atacar Paracho si bien aquí el bandido fue rechazado por la guardia civil ante la ausencia del ejército nacional el prestigioso general Melitón sufrió su mayor afrenta tras llegar dos días después de la toma de Tacámbaro y negarse a perseguir a Chávez García con lo que la población se quejó y pidió el nombramiento de un nuevo jefe acusándolo al general y culpándolo que la violencia en Michoacán era culpa suya por la falta de valentía el general Carrancista Enrique Estrada otro comisionado contra Chávez llegó a Puruandiro donde se suponía le habían informado se encontraba el bandido uno de los chavistas llega a su presencia y le entrega una carta donde su jefe le reta a combatir junto al panteón en las afueras del pueblo el general ardió de furia por el descaro de su enemigo ordena a sus tropas salgan a capturarlo se da entre rivales una gran batalla que duró cerca de dos horas los federales hacen que los bandidos salgan corriendo desalojando el lugar pero el costo fue muy alto sus tropas fueron mermadas lamentándose después Estrada por tan grandes bajas y viéndose seriamente derrotado es muy importante destacar que Chávez García no era cualquier rebelde revolucionario para 1917 ya era considerado como el guerrillero más terrible y peligroso de la historia de México muchos historiadores indican que lo fue incluso más que Pancho Villa dominaba amplias regiones de Michoacán operaba principalmente en las regiones de Zacapu Uruapan y Zamora aunque sus correrías como bandido llegaban hasta Citácuaro Sinapecuaro Marabatío y Acámbaro por el lado de Jalisco hasta La Barca y Atotonilco por Tierra Caliente atacaba hasta Patzingán el propio general Lázaro Cárdenas fue designado para perseguirlos nunca logró nada lo buscó desde Tierra Caliente la Cañada la Meseta Purépecha la Ciénega de Chapala nunca pudo alcanzarlo las grandes sierras de Michoacán y sus grandes montañas eran lugares inhóspitos donde fácilmente se podían esconder los bandidos a veces en cuevas a veces en cerros o en simples campos arados fingiendo ser humildes y honrados campesinos duraban días y semanas escondidos disfrutando y escondiendo el fruto de sus robos cuando nadie se lo esperaba aparecían como espectros infernales en algún poblado para continuar con sus fechorías en sus inicios utilizaba el método pega y huye atacaba a sus enemigos y desaparecía con una habilidad asombrosa pero después con los años su poder y su experiencia como estratega de guerra era tan grande que ahora los que corrían de él eran los carrancistas su secreto para triunfar fue su astucia valor resistencia física increíble conocimiento a la perfección de todos los caminos de michoacán y su excelente caballada nunca pudieron alcanzarlo como lo demostró en innumerables ocasiones donde los federales pretendían cerrarle el paso ni el polvo le vieron después de darle certeros golpes huía a trote de caballo moría el animal reventado de cansancio y era reemplazado por otro que ya llevaban preparado se burlaba de sus enemigos ni la emboscada ni las armas ni la peripecia de grandes militares que lo perseguían valieron con tan escurridizo enemigo había una versión entre los soldados carrancistas que las balas de los hombres de Chávez García estaban envenenadas porque ningún herido salía con vida aunque lo atendieran los mejores médicos lo comprobó el general Norsagaray de los favoritos de Obregón pues cuando quiso atacar a Chávez García este lo esperó en un horrible mal país de rocas negras unas espantosas murallas naturales cercas de Zacapu allí se estrelló todo el ímpetu bravío de aquellos soldados eran más de 700 y llevaban cuatro ametralladoras después de una lucha encarnizada nada lograron con los broncos sonidos de sus cuernos que a manera de clarines usaban en sus campañas el general viendo lo inútil de aquella matanza de sus soldados que a pecho descubierto avanzaban por los montes los cuales eran barridos por las certeras descarsas de sus contrarios ordenó la retirada el general cayó herido con miles de trabajos lograron sacarlo a la estación de ferrocarril de Ajuno de ahí fue conducido hasta México e internado en un hospital militar pero nada pudieron hacer los doctores ante la herida de bala provocada por uno de los 30-30 de los chavistas ahí murió uno de los generales que tanto empeño tenía con acabar con el chavismo así murieron también los generales Dávila Albañez los coroneles Rivera Magaña y muchos más el mismo gobernador del estado general e ingeniero Pascual Rubio Orozco salió a campaña con sus tropas escogidas y nada logró el Atila del Bajío como se le conocía al bandido tenía espías en todos los pueblos y estos eran recompensados por dar buena información vimos que Chávez atacó gran parte del estado de Michoacán se salvaron las poblaciones de Cualcomán Aguililla Buenavista Tepalcatepec Tumbiscatío y Arteaga vimos que en Tancítaro no atacó por un milagro del señor de la misericordia Uruapan se salvó de ser atacada el cruel bandido pedía que se le entregaran 50 muchachas y le mandó decir al capitán Antonio Alcalá que él mismo se las llevara que lo esperaba en la joya de los chivos a lo que el capitán no accedió Chávez se siguió de paso porque sabía de la fama de valentía y la certera puntería de Alcalá se decía que a larga distancia no erraba ningún blanco tampoco la costa de Guerrero y Michoacán fue atacada por Chávez García pero si fue asolada por uno de sus lugartenientes Jesús Intora al principio anduvo con él y después se separó para formar su propio grupo Contrario a lo esperado Chávez no murió en ninguno de sus combates ni fue nunca capturado por los federales tampoco pagó por sus crímenes el padre Gabriel Marín originario de Tingüindín prestaba sus servicios en la presa de Herrera cerca de Pénjamo por ese tiempo al país había llegado una terrible peste llamada la gripe española y el padre auxiliaba enfermos con medicinas y los santos sacramentos habiéndose contagiado en el cumplimiento de su deber él también fue víctima del terrible mal cuando Chávez García llegó a ese lugar se posicionó de la casa del padre y aún de su pieza y de su cama allí pescó la terrible fiebre que días después lo llevarían al sepulcro lo que no lograron los federales carrancistas en su afán por acabar con el bandido lo hizo la gripe veamos los preliminares de la muerte de Chávez García su primer fracaso en que declinó su estrella para nunca más brillar fue en Peribán Michoacán a fines de 1918 el bandido llega a Peribán y creyéndose seguro comienza un furioso saqueo y buscan a víctimas inocentes entre las mujeres guiados por sus instintos bestiales el coronel Bonifacio Moreno ayudado por el coronel Pruneda que habían perseguido día y noche sin descanso en ansias de combatirlo y aniquilarlo corren a sitiarlo los hombres de Pruneda desembocan por el lado de San Francisco mientras Moreno lo hace por el rumbo de Corona haciendo un fuego terrible que estremece la tierra al retumbido de los cañonazos una granada hace pedazos una parte de la torre de la iglesia otra vuela los techos de un portal de la plaza se escucha el estruendo de las ametralladoras y los fusiles por todas partes al verlo irremediable Chávez García que era tan escurridizo cuando notaba que iba a perder huye a violencia de carrera montado en su caballo se escapa de sus rivales pero es abatido a balazos su segundo Rafael el Manconares contagiado de la gripe se reencuentra poco después con el resto de sus desechas tropas en Purépero donde se siente seguro ahí siempre que llega le consiguen dinero y pastura para su caballada con las súplicas de que respete a la población muchos de sus hombres murieron en la batalla de Peribán muchos otros van muriendo uno a uno contagiados por la gripe española aunque aún cuenta con más de 800 los cuales se quedan en las afueras de Purépero humillado y casi solo el Atila entró sigilosamente a Purépero con unos cuantos espectros una triste y negra noche a fines de 1918 en la penumbra del aposento de la presidencia municipal de Purépero en una camilla tirada en el suelo yacía Inés Chávez su primera providencia fue llamar a un médico lo examinaron cuidadosamente dándose cuenta de su gravedad mire doctorcito si no alivia a mi general lo tronamos le dijeron los chavistas el doctor sin atemorizarse les contestó yo no soy Dios para hacer milagros la fiebre española es mortal y como no se cuidó va a ser difícil que sobreviva salió el doctor con el convencimiento de que aquel hombre no tardaría en morir corran tráiganme un cura gritó Chávez desesperado no habían pasado cinco minutos cuando los hombres llegaron con el cura de Purépero quien pacientemente confesaría al enfermo que suerte tuvo este criminal de morir auxiliado quizás las oraciones de su madre o quizás las prácticas piadosas que él mismo tuvo en los primeros años cuando guiaba los viacrucis y rezaba los rosarios en Godín le sirvieron para que la misericordia de Dios le perdonara sus pecados un 11 de noviembre de 1918 moría Chávez García fue sacado de la presidencia en la misma camilla y ocultándole a su tropa que había muerto fue llevado al panteón donde fingieron que era enterrado finalmente fue sepultado en el sitio que se le llama el baluarte sobre las faldas del cerro la alberca a 10 kilómetros de Purépero tumbaron un gran pino para que las ramas cubrieran su tumba todos los presentes juraron que jamás revelarían el sitio donde lo enterraron y el que lo hiciera sería muerto por los demás el 13 de noviembre dos días después acamparon en los llanos de Sin Ciro la escolta de más de 800 y tantos hombres que salieron de Purépero y se les avisó que el general había muerto hemos dicho que las grandes sierras y montañas de Michoacán fueron sitios predilectos para que Chávez García y sus hombres encontraran lugares impenetrables para esconderse y ocultar muy bien el fruto de lo robado a más de 100 años de su muerte surge entre los nativos michoacanos la duda de dónde está el lugar exacto donde se escondieron los tesoros muchos cuentan que entre Purépero y Carapan existe un cerro de nombre La Alberca donde probablemente ahí están muchas de sus riquezas pero recuerden que se cuenta también que por ese lugar fue enterrado el bandido existen otras versiones que por el camino real de Purándero hasta la Piedad era una ruta muy transitada por los bandidos pasaban por San Francisco y Penjamillo por ahí cerca hay un pequeño pueblo de nombre Sináparo en el lugar existe un cerro muy alto conocido como el Cerro del Águila muchos aventureros han recorrido todos esos trayectos y han encontrado algunos hallazgos pero solo monedas de poco valor dicen que en ese cerro se escondieron grandes cofres de monedas de oro y plata del bandido una leyenda purépecha hace mención sobre un anciano llamado Aurelio que fue uno de los lugartenientes de José Inés Chávez García este relata el lugar donde se encuentran los grandes tesoros escondidos por las faldas del Cerro del Chivo muy cerca de Sevina hay un panteón por ahí hay una entrada hacia una gruta que está encantada pues aparece y desaparece adentro se esconden grandes cofres con valiosos centenarios de monedas de oro se le pregunta al anciano que si sabe en donde están esas riquezas por qué no va por ellas a lo que el anciano responde mira muchacho tengo miedo de que si voy por el tesoro las almas de toda esa gente que matamos me hagan pagar mis culpas don Aurelio el anciano continúa con la leyenda y asegura que los tesoros de Chávez García se encuentran muy bien resguardados ya que cada que los iban a esconder se escarbaban grandes fosas una vez terminadas asesinaban a todos sus compinches y se enterraban juntos con los tesoros para que no los traicionaran y con la creencia de que sus almas cuidarían del dinero el espíritu de José Inés Chávez García perseguirá por siempre a todos aquellos que quieran robarle sus tesoros y con esto concluyo el relato del bandido más cruel y peligroso de la historia de México José Inés Chávez con usted Gracias por ver el video.